López Miguelina Para que perpetúe el momento Maniagua María Soledad Ojeda Manesa Y Eli Melina Camoleto Cintia Invitamos a la señora Regente Mónica Mónica Crisco Así de entrega A el público varón Regresado Sanciones Santiago Antonio Barbona Vanessa Aquino María Carmen Ramos Ramos Susana Espíndola Valeria Félix María Dolores Vérges María Vida de Tati A continuación Juras por lo que más aprecias Y respetas Ejercer tus deberes profesionales Con dedicación Y fidelidad a los dictados del bien De la justicia De la igualdad social Y de los valores democráticos De nuestra comunidad Juras trabajar Para que los conocimientos De tu profesión Sean empleados En forma socialmente Responsable Considerando Antes de actuar Las implicancias Éticas De tu trabajo Juras dedicar Con empeño patriótico Tus esfuerzos Al engrandecimiento De nuestra nación Y a la construcción De una sociedad Más justa Y humana Si así no lo hicieres Que Dios Y la patria Os lo demanden Los seguidores Profesores Dependiendo Directivo